A las 0 horas de este lunes 18 de noviembre se levantó por parte de la Subsecretaría de Pesca la veda existente sobre el recurso pelágico en Bio Bio. Las embarcaciones zarparon, pero la sardina y anchoveta sigue estando por debajo del tamaño ideal. El desove aún no se concreta y gran parte de los peces mantienen huevos. Es por este motivo que los pescadores artesanales solicitan a las autoridades retomar la veda a la brevedad. El error más grande del gobierno o del Subsecretario de Pesca era abierto a la veda cuando el recurso no está en condiciones de ser capturado. La nueva ley de pesca dice sustentabilidad del recurso. Aquí que es lo que estamos haciendo, estamos matando el recurso, no estamos siendo sustentable. O sea, la ley es letra muerta. Este miércoles la Subpesca recibirá el informe vinculante del Instituto de Fomento Pesquero el cual revelará algo que está a la vista. La biomasa no es capturable con el actual tamaño, por lo que la veda de reclutamiento sería inminente. Esto indicaría de acuerdo a la información que maneja la Subpesca que tendríamos que nuevamente colocar una veda de reclutamiento. Nosotros celebramos mucho esa medida. Como octava región nos interesa, como te digo, mantener el recurso. Los pescadores exigen que la restricción comience este mismo miércoles, algo que por burocracia no sería posible antes del viernes, ya que primero se recibe el informe del IFOP. El jueves el ministro de Economía firmaría la veda y el viernes sería publicado en el diario oficial. El aparato público a veces se demora un poquito más en reaccionar de lo que quisiéramos porque tenemos normativas que cumplir. Si queremos preservar el recurso, que no sea de la boca para afuera. Yo lo invito a todos, a todos los pescadores que nos están viendo en este momento y se los voy a decir mañana también, de que los primeros cuidadores del recurso somos nosotros mismos. Es decir, si el pescado está pequeño, por favor, no zarpen. Esperamos que no zarpe ninguna embarcación y le hacemos un llamado a todas las embarcaciones que no zarpen después de las 12 de la noche porque mañana van a tener problemas para descargar porque la gente, los pescadores, se van a tomarse los espacios de las descargas. Desde que se levantó la veda han sido pescadas 5.600 toneladas pelágicas, en su mayoría juvenil y con huevos, este miércoles pescadores y autoridades tienen una reunión pactada para ponerse de acuerdo y adelantar la veda de verano por lo que sí se aprueba, que es lo más seguro, no se podrá pescar hasta el 5 de marzo de 2014.